Muy buenas a todos, os voy a dejar este vídeo de Televisión Española de hoy del 13 de agosto del 2020 en el que hace una entrevista a un médico y pone a los medios de desinformación en su sitio están censurando este vídeo y es de obligación que todos lo podamos ver y lo podamos compartir antes de que lo borren de todas las redes y lo quiten públicamente no os entretengo más, miradlo por favor y compartidlo y el que no esté suscrito que se suscriba y bueno, ahí va el vídeo ...personas acabamos de escuchar ingresadas en la UCI nos atiende ya el doctor Luis de Benito, hola, ¿qué tal doctor? Buenos días Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación, ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia trabajando con pacientes con coronavirus, actualmente está en el hospital del Escorial aquí en Madrid exactamente cuál es la situación, es preocupante, es y ya podemos hablar de total saturación hay hospitales, estamos escuchando que se están poniendo las pilas con más plantas pero podemos definirlo ya Pues no, vamos a ver, es que yo no sé exactamente en qué hospital les preguntáis porque vamos, es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el hospital del Escorial no había nadie ayer había tres vamos, tres de más de unas ciento y pico camas, ¿no? es decir, que no me parece un porcentaje de saturación y quizá el hospital que está, al dicho, como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre El 12 de octubre era el que estaba quitando, las ha quitado ya, las operaciones programadas y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas las que consideran de menor importancia Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas Eso es, y 540 contagiados Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas es que ahí es donde están los datos, vamos, equivocados, no, confusos es decir, en los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene de hecho están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID cuando es un tráfico lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID pues no es verdad, están aumentando pero no los pacientes con patología COVID Patología COVID es la que vimos en primavera cuando teníamos los hospitales saturados ahora está habiendo, sí, un repunte de casos pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs y hacer PCRs no quiere decir que estén contagiados que estén enfermos necesariamente Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital exactamente, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como que están de vacaciones como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno es que alarma no hay hay una situación de alerta pero no se alarma ¿Y reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos pues se hace en base a que no hay sangre en el banco o no hay personal los pacientes todavía estamos por verlos porque realmente verlos, verlos no los hemos visto por lo menos como en primavera Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI para dejar las cifras claras Hay un libro que usted conoce muy bien ¿verdad que sí? Se titula Coronavirus tras la vacuna Entiendo que estará atento a la información que está saliendo vacunas Rusia Alemania ayer saltaban las alarmas hoy parece que no la va a tener a punto para otoño la de Pfizer que parece que tiene un poquito más de eficacia ¿Cómo lo ve? Bueno, sí es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta porque claro, hay que colocarla la cuestión es si realmente es necesaria primero, si es segura segundo, si es eficaz y por supuesto en principal si es necesario o no porque si resulta que es cierto que está contagiándose tanta gente digo yo ¿para qué va a hacer falta una vacuna si ya todo el mundo lo ha pasado? Se demuestra un poquito la necesidad de una vacuna lo que hay que vacunar es contra el miedo porque eso sí la alarma social que se está generando con esto a los médicos desde luego nos deja perplejos Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad pero yo insisto porque llevamos una media de más de mil positivos al día en España si miras por ejemplo el licobacter pylori lo tiene el 50% de la población española y además es un carcinógeno tipo 1 o sea dicho por la OMS o sea que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer gástrico fíjate que grave ¿es motivo de alarma? ¿saben en los periódicos? es que no es motivo de alarma respecto a la gente que está ahora de vacaciones ya que estábamos citando a... bueno son muchos Madrid por ejemplo está vacío podemos decir las grandes ciudades sí que lo estamos notando que la gente se ha ido de vacaciones ahora nos espera un regreso septiembre ¿algún augurio? ¿usted tiene alguna previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? no nosotros vamos los médicos con los que yo trato que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano porque estratégicamente es interesante y además se nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud que están cerrados y esas cosas o sea que estratégicamente funciona bien pero desde luego desde el punto de vista médico pensamos que hay poca chicha desde luego no esperamos un repunte como nos pasó en primavera sí que era necesario que los medios de comunicación no hubieran hablado de saturación de esgordo porque cuando sacábamos a los hospitales fuera a los pacientes fuera a los hospitales lo llevamos a los hoteles porque ya no teníamos camas para albergarlos en primavera sí ahora antes había una pandemia hablabais de ella y ahora que no la hay habláis de ella a todas horas la verdad que no lo entiendo pero bueno se trata de dar las... doctor creo que creo que nos han encendido un poquito las las alarmas bueno aquí está generando sus palabras cierta crítica en el plató le contesta va a hablar con usted Francisco Javier Barroso periodista que está aquí en el plató mire doctor no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien vamos a dejarle una puerta abierta porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo abril mayo junio y hasta hoy es llamarnos tontos al resto de la población disculpe que sea tan sincero ¿cómo que tontos? es que no hemos hablado de otra cosa han sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación el tratamiento de la noticia no ha sido el mismo hombre por supuesto cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente pero decir que no se ha tratado la pandemia como acaba de decir usted usted en qué mundo ha vivido discúlpeme dentro de los hospitales amigo usted dónde ha vivido detrás de una redacción no perdone yo he estado en la calle y he visto muertos y he visto gente enferma y le vuelvo a decir lo mismo se ha tratado la pandemia ha firmado usted certificados de defunción no mire por desgracia no tengo esa suerte bueno yo creo que vamos a dejarlo aquí cada cual ha podido exponer su punto de vista Luis doctor le agradezco que haya estado con nosotros que nos haya atendido gracias y bueno